Este día 27 de agosto recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de G.W. Bailey. Nació el 27 de agosto de 1944. G.W. Bailey es un actor estadounidense, aunque ha aparecido en muchos papeles dramáticos. Su fama procede principalmente de su caracterización de personajes cómicos, tales como el Capitán Tadeos Harris de la Loca Academia de Policía, de los años de 1984 a 1994, o el sargento Luther Rizzo en la serie de televisión March de 1972 a 1983. Desde el año 2005 hasta el año 2012 ha participado en la serie policíaca The Closer, interpretando al Teniente Provenza. Actualmente está trabajando en la serie Major Crimes en la Academia Estadounidense TNT. Bailey tiene un aspecto físico muy distintivo, y habiendo sido canoso desde los 30 años de edad, ha mantenido prácticamente el mismo aspecto desde los años 70, representando papeles de personas más mayores de lo que él era en la mayoría de sus papeles de los años 80. Estudió en el Instituto Thomas Jefferson en Port Arthur con Janis Joplin. Comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Lamar, en el vecino V. Mount, Texas. Esta tarde se trasladó a la Universidad Texas Tech en Luke Buck. Dejó la universidad y durante mediados de los años 60 trabajó en compañía de teatros locales antes de mudarse a California en los años 70. Ahí llevó a cabo algunos papeles en programas de televisión de la época, tales como Starkey y Hush o Los Ángeles de Charlie. Desde el año 2001, Bailey ha trabajado como director ejecutivo de la fundación Sunshine Kids, que trabaja para facilitar viajes y otras actividades a cientos de pacientes de cáncer. Ha sido voluntario desde hace más de 15 años, tras haber conocido la fundación debido a su aijada, que enfermó de leucemia. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de G. W. Bailey, recordando este día 27 de agosto la fecha de su nacimiento.